Hola chicos, pero ya sabéis, ya sabéis el nivel 18, ahora lo veréis, en 3, 2, 1... ¡Pum! Hola, aquí está lo que os decía, esto es lo que me pasó, invoqué a, primero cogí mi espada del poder que sacó con los humanos, después hice esto, para generar esta máquina, a lo que, no sé si lo voy a ganar, ¡nooo! Vale, y, por último, ¿Qué es lo que sufrimos y esto, ¿qué es lo que ocurre? pero no es falta de pepe y diamante y una cosa alta para apoyar a la madura y su corte una cabeza de Willver y ya está la cabeza de Willver y la cabeza de Willver y la cabeza de Willver. y después era poner una aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí y otra y ahora hacer esto lo parecido a nosotros a ver, mira el cielo, mira lo que pasa estoy mojando el verano, le pongo todo eso a Dios, a mi video de que no te lo le ricimos le damos a nosotros en el vídeo y ya sabes podemos es ganar Y así iré a mí a mí, me iré a ver y todo a sus costos. Y así iré a ver, y ahora me voy a ver. me conté el trombo y la vida que me ha dado vale vale un momento vuelvo a dejarlo y quedan todas estas vidas, ahora está alucinante es muy alucinante es muy raro pero es así, queda mucha pila tiene super velocidad voy a enseñar lo que pueda hacer la caña es lo que hace pero bueno a ver que no tiene tiene que red hay que ver voy a ver que tenemos todo te lo muestro te lo muestro bueno, aquí está este vídeo como sabéis, yo era el día de aquí pues yo costumí esta mira, esta era y ya que dice yo solamente sigo raro primero esta es la ancha es un auto automática a ver mira aquí ya le hago y cuando hacemos esto justo sale la puerta y lo podemos cerrar otra vez después este es el disco le hago aquí todas mis portas y pongo mis discos y todo después esto es el pasillo donde comunica a una mina que dice y a la sala del cantamiento es una cosa secreta real hay aquí una cosa secreta con esta mina a ver aquí se puede descartar con esta pero ¿por qué tiene una palanca? es un un pasillo secreto a ver el pasillo secreto está el portaz al muro en forma grande ¿lo veis? es uno de los componentes que al final está en una habitación de diamantes que me falta un bloque por poner alto y ahora os voy a enseñar las portentas y ahora os voy a enseñar las portentas ahora os voy a abrir y abrir esto está abierto y ahora tengo peces reales y después esta la mina ve quién le está a quién le perdí porque llevo reconectado por un mes a 400 diamantes entonces esto es una mina super gorda al fin hay quien diga aquí ok me he perdido y todo esto fue abajo hasta la última capa donde está el diamante donde está la lava y todo está en mi casa y ahí está yo solo con su huevo a que mola bueno tío nos vemos en el siguiente vídeo dentro de unas horas adiós